A mi chasta A mi chasta Le gusta bailar sangoloteadito, compadre Sangoloteadito Por eso que ya tremojao su dao Su vestidito, compadre Su vestidito Le gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo de mi chatita adora Ay, le gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es esa voz de mi tuba, lo que es mi chatita adora Y que no baile, que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre Me rosa, me raspa compadre, mis botines nuevos No compadre, no bailas con ella compadre No pinto relevos compadre, no pinto relevos Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora